El que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. En el discurso de despedida del Evangelio de este domingo, el Señor va dándonos consejos y también consuelos. Consejos, tenemos que amarle y tenemos que guardar su palabra porque él lo que nos manda es lo que nos conviene y lo que nos conviene es amarle a él y amarnos entre nosotros. Pero nos da motivos de gran consuelo. Uno de ellos es que él hace su morada en nosotros, es vida de intimidad con él. Y a la vez que el Espíritu Santo nos irá recordando todo lo que él nos ha dicho. No sé, a vosotros a mí se me olvidan mucho las cosas. Así que agradezco que el Espíritu me recuerde las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para obedecerlas. Nuestro mundo habla de libertad y en realidad nos esclaviza a nuestras pasiones, a los pecados. En cambio Jesús nos habla de obediencia, que es lo que nos hace verdaderamente libres. La verdad nos hace libres. Que Dios os bendiga a todos.